Hola, mi nombre es Gary Julio Escudero, director de la Fundación Danza Experimental de la Guajira de la ciudad de Rihuacha y quiero invitarlos a ustedes a que nos acompañen para hablar con todos ustedes acerca de una tradición folclórica del departamento de la Guajira, el baile de la cumbiamba, una de las tradiciones que inmortalizó al almirante José Prudencio Padilla. Cuando nos preguntamos qué es la cumbiamba, uno se imagina una cumbia grande. Claro, pero los que saben qué es la cumbiamba, la persona que hemos invitado hoy sí sabe de eso, de qué es la cumbiamba, el fenómeno dancístico, esta muestra de danza de la región Guajira, para eso hemos invitado para hablar sobre la cumbiamba. Y cómo ha transformado la cumbiamba, la virtualidad, si la ha transformado, si la ayuda, si la virtualidad ha servido para registrar la cumbiamba. Bueno, tendremos muchas preguntas que conversaremos un rato agradable con el maestro Gary Julio Escudero, que es una de las autoridades de la danza, de los estudiosos, de los investigadores, de los docentes de la región Guajira. Maestro, un gusto saludarlo. ¿Qué es la cumbiamba? Bueno, la cumbiamba es la manera como en nuestro territorio, después de hacer ese recorrido por todo el Caribe colombiano, la cumbia, se bailó en esta zona. El sello particular que se le dio a la cumbiamba en nuestro espacio, porque esta manifestación folclórica propia del departamento de la Guajira se bailó en lo que se conoció como la provincia de Padilla. Y uno de los grandes precursores de la música de cumbiamba, y que fue músico de cumbiamba, fue nuestro gran juglar Francisco Moscote, llamado Francisco el Hombre. La cumbiamba nosotros la reconocemos porque fue la fiesta o el baile tradicional que dio origen a los dos primeros aires musicales de la música de acordeón, mal llamada vallenata, que fueron el merengue y la cumbiamba. ¿La cumbiamba es origen del vallenato? La cumbiamba es la madre que dio origen a la música vallenata. En este espacio, en esta rueda de cumbiamba, muy parecida a las que se hacían a nivel del Caribe colombiano, ustedes saben que teníamos un problema de transportación. Una persona en la época, en los años de 1860, que fue desde que se comenzó a bailar la cumbiamba, porque hay un escrito de un investigador francés llamado Frank Candelier, que él escribió un libro llamado Rihuacha y los Indios Guajiro. Él se vino desde Francia a conocer el territorio de los Guayú y entró por Barranquilla, se demoró 15 días para llegar desde Barranquilla hasta Rihuacha. Y en ese libro él hace una descripción de todo el paisaje y todo lo que tuvo que hacer para poder llegar a este territorio. Y hace una descripción bastante clara de cómo fueron los relieves, toda la cantidad de tipos de transporte que tuvo que montar, que tuvo que agarrar para poder llegar hasta acá. Y en una de las llegadas acá a Rihuacha, al territorio de Rihuacha, se encontró que estaban en vísperas de carnaval, que estaban celebrando unas cumbiambas que le llamó mucho la atención porque no había servicio de luz y veía muchas luces en la oscuridad. Se acercó a donde estaban y todo era un grupo de bailadores que alrededor de un palo de seimo estaban bailando con caja, guacharaca y acordeón. Lo que para nosotros era la cumbia, pero que después fue reconocida como cumbiambas, acompañado de los dos ritmos más tradicionales que eran el merengue y la puya. No la puya a esta velocidad que se está dando ahora, sino era una puya lenta, muy parecida a las que tocaron los grandes jugulares. Pero, maestro, 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 deténgase ahí un minuto porque me entra la duda nuevamente. Estoy imaginándome ese macondo que usted está contando, ese relato del realismo mágico. La cumbiamba, pero tocada en guacharaca, en caja, guacharaca, acordeón. Y es decir, instrumentos vallenados. Es tanto, la cumbiamba tiene relato con... Yo no esperaba que fuera en Bombo, en Alegre, en Gaita, en Caña de Mí, en Caña de Mí, no sé, más cumbia. No, 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 no. Fue como se adaptó en nuestro territorio la cumbia a lo que teníamos. Y en ese momento los instrumentos que estaban sonando eran la cala. ¿La cumbia se adaptó a la cumbiamba? Sí, se adaptó. De hecho, también tengo que reconocer en Cereté, Córdoba, ellos también hablan de la cumbiamba. Y es la manera como ellos adaptaron la forma de bailar cumbia a los ritmos de banda que usualmente se están dando en ese territorio del Caribe colombiano. Aquí, la cumbiamba en su recorrido llegó de una manera en que la gente la adaptó a lo que tenía. Y lo que tenían era la caja, la guacharaquera y el acordeón. Porque por tradición, aquí ya la música de acordeón no se estaba dando. Hacía mucho tiempo y había unos grandes cantantes y muglares, músicos de acordeón, cajeros y guacharaqueros, que ya venían haciendo esta música y que la comenzaron a hacer. Miren la relación. La comenzaron a hacer a través de las colitas. Que las colitas es como comenzó a tocarse la música de acordeón. Ya no era caja, guacharaquera, sino era acordeón, bombo, redoblante y claves. Se le adicionaron los instrumentos europeos de las guerras. ¿Por qué la colita? ¿De dónde viene la palabra colita? La colita se le llamó a la forma como comenzaron a hacerse las fiestas o los bailes populares en los patios de las casas o las colas de las casas. Hay dos versiones frente a ello, que se hacían en los patios y colas de las casas y la otra versión era que antes de entrar al baile, las parejas bailadoras, que siempre eran mujer y hombre, hacían unas colas o unas filas para entrar y tenían que tocarle una marcha, un paso doble, con caja, bombo, redoblante, para poder entrar y de allí comenzaban a tocarse los ritmos influenciados por la cultura europea, especialmente el Paz, la Polca y la Mazurca. Porque éramos un puerto y aquí llegaban gente de otros países, especialmente de la zona europea y de las Antillas. ¿Y esa cumbiamba permanece como es? ¿Se ha transformado? Bueno, yo soy hijo de una bailadora de cumbiambas, que en paz descanse. Mi mamá me contó muchas historias y diagonal a donde yo vivo era un escenario donde se hacían cumbiambas, el famoso palo de seibo de la calle Ancha o Avenida Almirante Padilla al bajar la Loma del Silberia. Yo pregunté por qué Avenida Almirante Padilla, siempre le han dicho la calle Ancha, porque es que resulta que una de esas cumbiambas que se organizaron popularmente, el Almirante José Prudencio Padilla era bailador de cumbiambas y llegó de incógnito disfrazado cuando se iba a embarcar para la batalla del lago de Maracaibo, en víspera de la batalla del lago de Maracaibo, llegó a escondidas y una señora lo reconoció entre la multitud porque él tenía una manera muy particular de bailar cumbiambas. Los mujeres y los hombres hacían el movimiento de cadera de manera pendular y él lo hacía de manera, perdón, de manera pélvica, de manera pélvica. ¿Pelvante y para atrás? Sí, cuando la mujer lo vio decían que era una manera vulgar de bailar, porque era pélvico, no era pendular. La mujer cuando lo vio dijo, ese que está bailando ahí en el Almirante Padilla y él tuvo que salir corriendo porque él no quería que fuese reconocido. Desde ahí viene esa historia y prácticamente frente de mi casa está un pequeño monumento que se construyó allí en homenaje a la cumbiamba y al Almirante Padilla. Por otro lado... Mamá, ¿cómo se baila la cumbiamba? ¿Cómo es el paso? El paso básico de cumbiamba es muy parecido al de la cumbia. Tiene dos variantes. Tiene un primer paso que es el paso de pieja con pasado. Uno después del otro, tipo contradanza, pero hacia adelante. Y un segundo paso que es el paso de gozo cuando se deja de cantar y se sienten solamente los instrumentos de percusión y el acordeón que se llama el puyao, que es muy parecido al paso de la cumbia con movimiento de cadera perpendicular, los pies flexionados y donde las mujeres y los hombres gozan y hay un acercamiento de mujer a mujer. Hay un tercer paso y ese tercer paso yo no lo creé. Lo investigué y lo pude dar que lo hacían mucho las parejas cuando ya se gustaban, estaban ya para enamorarse y era un careo de frente a frente donde se encontraban y se separaban. El hombre se humillaba bajando el cuerpo y la miraba y ella, airosa y altiva, también le coqueteaba a él. Ese paso es un paso de encuentro. ¿Se conserva eso en la actualidad? Gracias a la voluntad de algunos directores de cultura del distrito y del departamento. Bueno, yo tengo dos años de estar haciendo un trabajo de rescate a través del concurso de Parejas Bailadoras de Cumbiamba. Ha sido masiva la participación solo en el municipio de Rihuacha. Solo en el municipio de Rihuacha. El concurso se llama Alma y Vida Mariana Gómez de Gómez que fue una reconocida cumbiambera de aquí de Rihuacha. Le hicimos un homenaje y ella fue para mí un soporte en mi trabajo de investigación porque me dio mucha información que ella tenía acerca de este baile y era organizadora de unas grandes cumbiambas que se hacían también en frente de su casa. Y nosotros tenemos dos años y ese trabajo que venimos haciendo lo hacemos desde el punto de vista académico y lo hacemos desde el punto de vista del baile. Entonces ya nosotros tenemos videos montados de cómo se baila, cómo es el concurso y en las dos versiones que hemos hecho aspiramos en esta tercera versión. Creo que va a ser virtual y creo que vamos a trascendir la frontera porque hay mucha gente de otras partes que está pidiendo que quieren participar, que han hecho conmigo y con otras personas trabajo de investigación y quieren participar así, no queden, así le digan que no son grandes bailadores, pero quieren tener la experiencia de participar. Y qué orgullo para mí y para toda Rihuacha que la cumbiamba la baile toda Colombia, que no solamente digan cumbia. Yo puedo, frente a esto que estoy diciendo también, porque hay muchos egoístas de la tradición folclórica y se cierran a unos conceptos básicos en que solamente es la cumbia y la cumbiamba no existió, pero tuve la oportunidad de participar en una charla donde estuvimos maestros reconocidos del Caribe colombiano hablando de la tradicionalidad y en ese tema específico era la cumbia. Hoy casualmente que es el día de la cumbia en el Caribe colombiano y llegamos a la conclusión de que la cumbia y antes quiere respetarse como hablar de que todo tiene su nombre y todo tiene su apellido. Fui muy aplaudida mi exposición a través del material de investigación que yo tengo, a la gente le gustó mucho y hay un convencimiento ya frente a muchos trabajadores de la danza de que Colombia, aparte de la cumbia, existe la cumbiamba, existen otras modalidades como la gaita que se baila en las zonas de los Montes de María, la cumbiamba que se baila en Cereté, Córdoba, la cuía como se baila... Cada una en su región se baila distinto, tiene un patrón que las une y algo que las diferencia... El patrón uniforme en casi todos es el círculo, el círculo que va contrario a las manecillas del reloj. Las cumbiambas se bailaban de forma circular. El otro patrón que los une, los músicos van en el centro, arrecostados a un poste o a un árbol. Eso es un patrón muy natural. Otro patrón que los une, el vestuario. La falda de flores largas, con el saco de flores. Por lo general hay un concepto, definimos que hay un concepto básico, como había mucho luto y había una coincidencia de la guerra, muchas mujeres se vestían con vestidos de flores, pero fondo negro con flores de colores, a los que le llamaron a esa tela viuda alegre. Viuda alegre y luego comenzaron a hacer los vestidos de cumbia y de cumbiamba. El vestido de cuadro no es el vestido tradicional de cumbia. El vestido tradicional de cumbia y de cumbiamba es de flores de colores multicolores. Pero me quedó sonando el de viuda alegre con flores. ¿Una viuda no era de negro? Por eso, le decían a las mujeres que eran viudas, que habían perdido a sus esposos en la guerra, que ellas, ellas, mi mamá, yo me acuerdo de mi mamá, mi mamá guardaba luto y ella duraba un tiempo vestida de negro y llegaba otro tiempo en que ella iba bajándole la tonalidad al luto y se comenzaba a vestir en colores, pasteles, iba bajándole el tono hasta que ella podía vestirse de colores. Sé, por definición de mi mamá, que a las mujeres que eran muy alegres, que eran muy fiesteras, le decían viuda alegre. Viuda alegre porque ellas no pasaban por este paso de bajarle la tonalidad al color, sino que se vestían de una vez fondo negro con flores de colores. Ya. Y usted va a Barranquilla a comprar en algunos almacenes tradicionales, Dacrón, yo quiero un Dacrón en viuda alegre y le saca una tela fondera. Ya saben cuál es. Bueno, maestro, como para ir cerrando nuestra conversación, ¿ha ayudado la virtualidad en esta época de pandemia a la cumbiamba? ¿La ha conservado? ¿La ha registrado? ¿Qué ha sido bueno para la cumbiamba? ¿Y qué ha sido malo? Tengo que reconocer, ha habido un aporte frente a eso. Ya tenemos colgado en YouTube varios videos del evento que nosotros hemos hecho anualmente. Estoy en plan de colgar un video donde se está enseñando a bailar la cumbiamba. En este momento estamos en plan de hacer el concurso desde la virtualidad. Cada pareja mandará sus videos. Vamos a mandar a casi todas las parejas o a los participantes un video donde se está bailando cumbiamba para que ellos puedan tener la noción clara de cómo se baila. y estamos en plan también de hacer los escritos. Yo he hecho muchas exposiciones en Colombia que me han pedido sobre la cumbiamba y lo he hecho desde la virtualidad, ayudados con diapositivas, con algunas escenas, con algunas películas, con algún material didáctico que he tomado desde este medio y ha servido de mucho. Pero, vuelvo y repito, esto viene muy agarrado de la mano con mi proceso de investigación. No es algo inventado, no es algo que yo hice de un momento a otro para poder lograr hacer lo que he hecho. Ha sido a través de mi investigación y esa investigación no ha sido desde la virtualidad. Ha sido desde todo lo que tiene que ver con la presencia, la cercanía con el ser humano, las investigaciones de campo y todo lo relacionado con lo que uno tiene que hacer con un proceso de investigación, maestro. Este 35 foro, esta versión número 35 del foro virtual latinoamericano de expertos en danza, busca eso. Que las dudas que tengan, se las consulten a los maestros, como el maestro Garijulio. Si usted está interesado en saber sobre la cultura guajira, de la región guajira, sobre la cultura costeña, sobre la cumbiamba, pues tienen al maestro Garijulio Escudero en Rihuacha, que como él mismo lo ha dicho, está abierto para dar todos los conocimientos y dar toda la información requerida para que no se desvirtúe y para que se tenga un conocimiento a profundidad. Aquí lo que gusta... Para mí es un orgullo cada vez que alguna persona de fuera de mi departamento se interesa en hacer una puesta en escena de la tradición folclórica de la guajira. Nosotros no somos solamente yogna, no somos pilón, somos cumbiamba, somos colita, somos indios del rosario o chichamaya, somos chicote. En este momento yo estoy conviviendo y trabajando con la comunidad uigua y he aprendido magníficas cosas acerca de su tradición y de las danzas del chicote que ellos bailan y de la gaita uigua. Todo eso es la guajira y estoy tratando de rescatar muchísimas cosas. El carnaval de Rihuacha, que es una fiesta tradicional de nosotros los rihuacheros, que tiene mucho que mostrarle también a Colombia y al mundo y es el carnaval más antiguo de Latinoamérica, que tiene un sello muy particular. Nosotros aquí tenemos un sello muy particular en nuestro carnaval. El pilón, las mascaritas, los embarradores, los negritos, los capuchones, las ánimas, una cantidad de traiciones, disfraces y comparsas que también se están tratando de retomar y rescatar para que toda Colombia y el mundo las conozca. Entonces, como decíamos, como bien lo ha dicho él, está a disposición de las personas interesadas porque uno podría decir, pero ¿dónde veo el baile de la cumbiamba? ¿Dónde veo el carnaval? Pues lo puede ver en redes virtuales del maestro Garijulio que las publicaremos con este video. Esta ha sido una producción del maestro Mario Alejandro Curroy de danza.com, la comunidad de la danza donde van a estar alojados todos estos videos apoyados por los danzantes, industria creativa y cultural, marcabas de Chile y Sion Producciones de la ciudad de Bogotá. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, maestro. 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 Gracias, maestro.